Hola mami, este video es especialmente para ti, te quiero felicitar por cumplir tus 8 años Te quiero decir que todavía recuerdo el día que naciste, cuando corté tu ombliguito, cuando dormimos cada noche, cada berrinche que me hacías, cada palabra, cada sonrisa Y pues todo, y quiero decirte que aunque a veces no pueda estar contigo todos los días, o te pueda ver y disfrutarte como yo quisiera Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, que vives siempre mi pensamiento y que yo siempre voy a estar aquí, que siempre vas a contar conmigo, ok? Este video es especialmente para ti y aunque ya te canté las mañanitas a la mañana, quise hacer este video para que cuando pase el tiempo, los años, puedas recordarlo Y mirar el video que te voy a hacer en este momento, porque esta canción es para ti y es con todo mi amor, a hoy que cumples tus 8 años Te amo con todo mi corazón, mi hermosa, mi princesa, mi reina, mi todo Que linda está la mañana, el que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste, nacieron todas flores Y en la pila del bautismo, cantaron todos los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del diálogo Me separando, yo le levanto con el corazón, yo, levantate de mañana Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venir y a cantar Con la música del cielo Colaron cuatro palomas Por entiuditas las ciudades Y hoy por ser tu cumpleaños Te deseo mil felicidades Con casmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te he querido yo cantar Hoy por ser Día de tu santo Te venimos a cantar Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con casmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con casmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Estas son las mañanitas Que cantaba el rey de tu santo Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Ya 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 Gracias.